De lunes a jueves, espacio de reflexión con el Obispo de Vitoria para comenzar la jornada. Le escuchamos. Feliz Pascua de Resurrección, amigos. Todos los días nos saludamos porque necesitamos, así, recoger el consuelo y la esperanza de la Pascua. Feliz Pascua de Resurrección. Una mañana más. Volvemos a la Palabra de Dios, a la Palabra de cada día. La Palabra es para ti. La Palabra habla de ti. Hoy, en la primera lectura, en este martes, Hechos de los Apóstoles, en el grupo de los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo. Lo poseían todo en común y nadie llamaba al suyo propio nada de lo que tenía. Pusieron a disposición de los apóstoles lo que tenían y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Dice Hechos de los Apóstoles. Este volver al origen de las comunidades cristianas. Ponemos otra vez nuestra mirada en los más vulnerables. El núcleo, la predilección de Jesús en el Evangelio. Nuestros inmigrantes, nuestros refugiados. La gente tirada en las cunetas de la vida. Los que son víctimas en esta pandemia. El Papa decía, hace muy poco, a la revista Vida Nueva. ¿Seremos capaces de actuar responsablemente frente al hambre que padecen tantos, sabiendo que hay alimentos para todos? ¿Seguiremos mirando para otro lado con un silencio cómplice ante esas guerras alimentadas por deseos de dominio y de poder? Espero que los más vulnerables núcleo, corazón del Evangelio de Jesús, sean nuestra predilección, nuestra prioridad en estos días. Que abramos los ojos en adelante para reconocer siempre al Señor en ellos. ¡Feliz Pascua de Resurrección! ¡Feliz Pascua de Resurrección!